Señor Simpson, señor, ¿podría usted cambiar de emisora de radio, por favor? Pero si son los Grand Fan Railroad. No me digáis que no conocéis a los Grand Fan. No me digáis que no conocéis a los Grand Fan. No me digáis que no conocéis a los Grand Fan. No me digáis a los Grand Fan. No me digáis que no conocéis a los Grand Fan.